Oh, el calor. Madre mía. O sea, parece que estoy ahora mismo en el Luzniki Stadium. ¡Qué calor! Fijaos, me ha llegado hoy justo el Telstar, ¿vale? Que es el balón con el que se están jugando los octavos de final del... Bueno, octavos, cuartos, semifinal, etcétera, del Mundial, la fase eliminatoria. Y nada, ya ha llegado el día. O sea, hoy ya tenemos la predicción del tercer y cuarto puesto y la final del Mundial. Acabó, ya se acaba. Una pena increíble. O sea, si me veis así triste, es que me da mucha pena que se acabe el Mundial. Pero bueno, es lo que hay y hay que tocar esperar otros cuatro años. ¡Muy buenas, seguidores del cromo y del fútbol en general! Hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y hoy traemos la última predicción del Mundial. En este caso, pues, como ya siempre, vamos, mis últimos seis sobres de Tres Reyes, aquí están, que los vamos a utilizar para hacer la predicción de esta final. Así que, bueno, veremos a ver qué sale. Yo la verdad que estoy contento de que Croacia esté en la final. Francia, bueno, pues me da un poco igual, pero bueno, espero... No voy a decir nada porque, como soy gafe, pero bueno, esperemos que sea una muy buena final. Y también tenemos un gran partido en el Bélgica-Inlaterra del tercer y cuarto puesto, que es el único partido del Mundial que se va a repetir. Si os dais cuenta, fue un partido que se jugó en la fase de grupos. Un partido, la verdad, en la que ninguno de los dos se jugaba nada. Y fue un partido un poco, yo que sé, tampoco fue gran cosa. Así que nada, nos vamos a ir a la mesa. Vamos a abrir los seis sobrecitos y vamos a ver qué nos deparan los sobres. Vamos a ver qué pasa y no sé, no sé. Yo ya, bueno, como yo vengo haciendo en los últimos vídeos, os voy a decir cuál es mi predicción. Yo creo que Bélgica quedará tercera y me encantaría que Croacia ganase, que ganase el Mundial. Pero veo a Francia muchísimo más fuerte ya que Croacia tiene un partido más jugado. O sea, y diréis, no, 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 han jugado los mismos partidos. Por minutos de juego, Croacia, al haber jugado tres prórrogas, se suman 90 minutos más. O sea, que eso es una auténtica barbaridad. Y a nivel físico lo van a notar un montón. Así que, bueno, veremos a ver qué pasa, porque también decíamos que en esta semifinal lo iban a notar contra Inglaterra y al final ganaron en la prórroga. Así que, bueno, lo dicho, nos vamos a la mesa, suscribiros si no lo estáis y vamos a ver qué deparan los sobres. Así que, venga, vamos a ello. Bueno, pues, como estáis viendo, ya estamos por aquí, por la mesa. Tenemos los seis sobrecitos, ¿vale? De tres reyes, que son además mis seis últimos sobres. Y vamos a ver qué pasa. Bélgica, Inglaterra, tercer y cuarto puesto. Y, por supuesto, Francia, Croacia, la gran final del Mundial. Nadie, no sé, no mucha gente pensaría que Croacia iba a llegar a la final de este Mundial. Carlos Vela, de México. Fedor Kudriásov, de Rusia. Vamos a ver cuál es esta. Es el equipo de Corea. ¿Vale? Así es más emocionante. Paulo Dybala, de Argentina. Este ya sabemos que es peruano. Ahí está Alejandro Duarte. Ahí tenemos también a Lasse Shone y a Christian Eriksen, de Dinamarca. Y, por último, esta es Jefferson Farfán, la foquita, de Perú. Así que, nada, en este sobre no ha salido nada de ninguno de los dos equipos. Vamos a ver. Ya sabéis que no tengo más sobre, ni de Panini, ni nada. O sea que, si empatan, pues, será que empatan en los 90 minutos y van a la prórroga. ¿Vale? Tenemos el equipo de Japón, por aquí. Maxif Kanunikov, de Rusia. Higuaín, de Argentina. Vamos a ver, así es más emocionante. Marlos Moreno, de Colombia. Admir Mejemedi, de Suiza. Vamos a ver cuál es este. Alberto Rodríguez, de Perú. Y este es... Dairo Moreno, de Colombia. Por lo tanto, nada de nada en este segundo sobre tampoco. Vamos con el tercero. A ver. Tenemos el entrenador de Polonia, Adam Nawalka. Dimitir Tarasov, de Rusia. A ver, ¿este cuál es? Pues es de Suecia y es Andreas Grankis, el capitán. Y Viktor Lindelov. ¡Ojo que hay gol de Croacia! Tim Jedwag, que es suplente. No sé yo ni siquiera si ha llegado a jugar algún minuto. Pero ahí está. Gol de Croacia, defensa de más. 1-0. Se pone Croacia frente... Vamos, por delante, frente a Alemania. Hoy estoy increíble. Frente a Francia, perdonadme. Vale, a ver. Federico Valverde, de Uruguay. Y este es Cristian Cueva. Y tenemos también a Viajarsson y a Halfredson. La carta o el cromito especial de Islandia. Así que, bueno. De momento, importante. Tercer sobre. Se ha adelantado Croacia frente a Francia. A ver, tenemos a Diego Godín, de Uruguay. Matthew Ryan y Berban Marwick, el seleccionador de Australia. Vale. También tenemos por aquí a Pastore, de Argentina. Carlos Larroca Sánchez, de Colombia. Dos jugadores, Koulibaly y Wagué, de Senegal. Este es Nani, de Portugal. Y por último tenemos al Chicharito, de México. Así que, nada de nada tampoco. O sea, nos están saliendo bastantes especiales, eso sí. Pero, bueno. Así va la cosa. Siguiente sobre. Nos quedan dos. Alemania. Ahí está, la selección de Alemania. Dos jugadores australianos. Robin Kruse y James Troisi. James Troisi. Tenemos a Nico... No, a Gabriel Mercado, perdón. Iba a decir Nicolás Otamendi, pero no. De Perú a Aldo Corzo. Dos jugadores de Japón. Este vamos a ver cuál es. William Carballo. Y por último, Granit Xhaka, de Suiza. Así que ya, sí que sí, último sobre. Vamos a ver si se mueve el marcador en alguno de los dos partidos. De momento, poquitos goles. Y vamos a ver. Geron Bogateng, de Alemania. Magnusson y Traustasson, de Islandia. El equipo de Argentina. Dos jugadores iraníes. Vamos a ver. Quedan pocas opciones. Ricardo Buitrago y Alfredo Stephens. Este vamos a ver cuál es. Cedric Soares, de Portugal. Y por último, tenemos a Nemanja Matic y Alessandre Mitrovic. Pues nada, un golito ha salido. Ahí está. El jugador croata. Y esto supondría que según la predicción de los cromos, ganaría el Mundial Croacia. Ojalá sea así. Veremos a ver qué pasa. Y nada, espero que os haya gustado todas las predicciones que hemos estado haciendo del Mundial. La verdad que no todos los días tenía el suficiente tiempo como para poder hacerlas. Pero he intentado sacarlo adelante. Y pues sin darme cuenta ya hemos acabado. Así que nada, muchísimas gracias por verlas. Y vamos a despedir el vídeo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Pues hasta aquí las predicciones. Pues hasta aquí el Mundial. Aquí se acaba. Han sido muchos... Bueno, dos meses. Casi tres meses subiendo vídeos relacionados con el Mundial. Yo creo que ha estado bastante guay. Hemos visto todas las colecciones que han salido. De hecho, hemos llegado a ver cuatro colecciones, si no me equivoco. Relacionadas con el Mundial. La de Tres Reyes. La colección de Cromo Falsa. Bueno, la de Futbolitis. Las dos de Panini. Así que yo creo que ha estado bastante, bastante guay. Por último, esta camiseta no la habéis visto aún. La de Australia, que no me la había puesto en ningún vídeo. Y ya, pues esto es lo que ha dado de sí el Mundial. La verdad que, bueno, España ha sido un poco decepcionante, la verdad. Que le vamos a hacer. Pero, por lo general, me ha encantado el Mundial. El Mundial de las Sorpresas, como lo han llamado. Y ha estado bastante, bastante guay. La temporada fuerte de Cromos. Acaba aquí. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber vídeos. De hecho, va a haber vídeo diario prácticamente. Y la semana que viene empezamos una nueva serie. El miércoles. Y el lunes tenéis otro vídeo también muy interesante. Con una apertura de un sobre. En el que me... Vamos, voy a tener sobres de hace más de 20 años. O sea, para que os hagáis una idea. ¿Vale? Así que nada. Estaros atentos. Suscribiros al canal. Queda poquito para Liga Este. Pero también, estas semanas que quedan hasta Liga Este. Va a haber contenido. Vamos a hacer una serie completando una colección entera. Así que nada. Muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre os digo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y... ¡Adiós!